Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cass Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Porque no creo que sea solo mía. Atención, la siguiente historia contiene mención y descripción gráfica de asesinatos y muertes. Se recomienda discreción. No lo puedo decir con más énfasis, se recomienda mucha discreción. El día de hoy vamos a hablar de una historia que yo conocía muy por encima, la verdad es que solo la conocía por nombre, y esta semana no sabía realmente de qué hablar. Y mencionándole a mi mamá me dijo, ¿Por qué no hablas de El caníbal de Atizapan? Vamos a decir su nombre real, y lo vamos a llamar por su nombre real, porque no se merece el nombre que se le dio, es darle demasiado crédito. Su nombre real es Andrés Filomeno Mendoza Celis. Y vamos a empezar por mencionar el día que lo atraparon. Hablemos de Reina González Amador. El 14 de mayo del 2021 desapareció después de decir a su esposo, el comandante Bruno Ángel Portillo, que iba al centro de la Ciudad de México a comprar mercancía para su negocio de celulares con el chino. El chino es Andrés Filomeno. Le vamos a decir Andrés Mendoza, mejor. El chino era un vecino de confianza, era muy querido por toda la colonia. Entonces el comandante no se preocupó por esto, era algo de rutina, su esposa pasaba mucho tiempo con él, era normal. Pero Reina González no volvió. Esto alertó a su esposo. Después de darse cuenta de que Reina no volvió, el comandante fue a casa de Mendoza a preguntarle si sabía dónde estaba su esposa porque él había sido la última persona que estuvo con ella. Él le dijo que no sabía y pues el comandante le creyó. Y con la ayuda de policías empezó a revisar cámaras de seguridad porque pues tienen acceso a ese tipo de cosas. Y como me mencionó mi novio cuando le mencioné esta historia, cuando te metes con el familiar de un policía hay problemas. Se puso a revisar cámaras de seguridad de la calle, rastró el celular de su esposa y se dio cuenta de que todo daba que estuvo alrededor de la casa de Andrés Mendoza. No podía especificar dónde, pero se veía que no había salido de la colonia. Así que al día siguiente, el comandante Bruno regresa a confrontarlo con refuerzos. Los que le abren la puerta son dos inquilinos que los dejan pasar. Y cuando ya están adentro y Mendoza los ve, se vuelve loco, empieza a gritarle, le intenta cerrar la puerta y lo amenaza diciéndole que tiene conexiones con el próximo alcalde de Atizapán de ese momento y corre para intentar cerrar la puerta, pero falla. Lo alcanza el comandante y logra entrar donde encuentra la bolsa y ropa de su esposa. Ya dentro de la casa decide bajar al sótano. Que el hecho de que la casa tenga un sótano se me hizo muy gringo. No conozco casas que tengan sótano. Y conozco Atizapán, no conozco casas con sótano. Pero bueno, esta casa tenía un sótano. El comandante baja al sótano y encuentra a Reina, en sus palabras, muerta y desmembrada. Encontró la cabeza por un lado, las piernas por otro, y las tripas y algunos órganos dentro de dos cubetas. Pero cuando subió a buscar a Mendoza, este ya había escapado. Ahora volvamos en el tiempo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, no tanto. Y les voy a mencionar quién es Andrés Filomeno Mendoza Celis. Nació en Cimatlán de Álvarez, en Oaxaca, el 29 de noviembre de 1947. Alguien dígame qué signo es. Llegó al Estado de México en los 80s y se instaló en Atizapán. Se dedicaba principalmente a la carnicería, pero también incursionó en la política local. En 2015 fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán y era un vecino conocido como alguien tranquilo. Era, como los demás vecinos le decían, buena gente. Algo que sí era muy sabido es que frecuentaba un bar-cantina llamado El Barrigón. El Barrigón empezó como una cantina, llevaba más de 30 años funcionando, pero eventualmente se convirtió en uno de los bares más populares de Tlalnepantla porque tenía un ambiente muy ameno, era una fuente de empleo para meseros y meseras. Además, eventualmente empezaron a llegar mujeres que amenizaban a la clientela. En la clientela eran principalmente hombres arriba de 35 años que iban a, entre comillas, desestresarse después del trabajo, convivir y bailar con las mujeres. Ahora vayamos con su modus operandi. Andrés Mendoza cada semana iba a bares, principalmente El Barrigón, encontraba mujeres, las llevaba a su casa, les ofrecía copas y tener relaciones sexuales y si se negaban o dudaban de su hombría, entre comillas, las asesinaba y descuartizaba. Después de los asesinatos de Andrés Mendoza, el Barr se intentó deslindar diciendo que la decisión de irse con alguien es su responsabilidad. Ahora, ¿cómo ocultaba los cuerpos? Vamos de vuelta un poco para adelante. ¿Recuerdan que mencioné que es carnicero? Pues tiene nociones de anatomía. Cuando se cateó su casa, encontraron libros de medicina, herramientas de cocina, películas de asesinos seriales y una bitácora con sus asesinatos y VHS con los asesinatos grabados presuntamente. Eso no encontré si es ilegítimo o no. En la bitácora, por ejemplo, había detalles como el peso del pecho, que eran 2 kilogramos, o 4 kilogramos para las piernas. Además, dicen que eran como 20 hojas de este tipo de datos. Descuartizaba a sus víctimas, como ya habrá quedado claro a estas alturas. Pero el problema no era descuartizarlas, era deshacerse del cuerpo. Repartía la carne con sus vecinos, hasta con los policías de la zona. Se las daba en platillos como carnitas o carne enchilada y justificaba el color y la textura de la carne diciendo que era de jabalí. Y creo que lo que más me dio fue pensar que tal vez la carne humana parece y sabe como la carne de jabalí. Además, no solamente la regalaba a sus vecinos y a los policías, también la vendía en su carnicería y decía que era porque tenía demasiada almacenada. Era algo así como un suinitod. Esta parte de él era como un suinitod. Me recuerda a muchos asesinos, ya sean ficticios o reales. Voy a irlos mencionando, pero esta parte es muy suinitod de su parte. Reina González fue la víctima por la que finalmente lo agarraron. Igual que muchos asesinos seriales, cometió el error de ser descuidado. Pero tenía muchas víctimas desde antes. Se dice que estuvo activo. Se sabe que estuvo activo desde 1994, más de 30 años. Se cree actualmente que puede haber empezado a asesinar desde el 90. Pero hay seis víctimas identificadas. Vamos a nombrarlas. La primera es Reina González Amador. Tenía 34 años, estaba casada, tenía dos hijos y desapareció el 14 de mayo del 2021. Vendía celulares en un local y se vería con su esposo para ir a la Ciudad de México por mercancía. Pero antes pasó a casa de Andrés Mendoza, quien le dijo que la acompañaría y ella lo aceptó. La siguiente víctima es Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años. Madre soltera de un hijo, proveniente de Monterrey, Nuevo León. Se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida, para ella y para su hijo. Era repartidora de Uber Eats y desapareció el 20 de julio del 2019. La última vez que la vieron fue en un restaurante. Flor Ninive Vizcaíno Mejía, de 38 años, era una madre soltera de dos hijas, proveniente del Estado de México. Era una hostess en un restaurante de Tlalnepantla. Significa que ella era quien daba la bienvenida a los comensales. Y desapareció el 16 de octubre del 2016. La siguiente víctima es Norma Jiménez Carrión. Desapareció el 6 de agosto del 2011. Berenice Sánchez Solvera, de 20 años aproximadamente. Trabajaba en el bar El Marinero. Y Ailini Gardenia, a quienes conoció en El Barrigón. Y lo rechazaron, por lo que las asesinó. Volvamos al día en que lo descubrieron. El día en que el comandante Bruno Portillo descubrió a su esposa en la casa descuartizada. Volvamos a cuando lo arrestaron por el asesinato de Reina Mendoza. Después de arrestarlo, él confesó. Ni siquiera procuró negarlo, ni inventar nada. Confesó. Después de que el comandante encontrara el cuerpo de su esposa, Mendoza le dijo. Esta es una cita directa. Sí, maté a Reina y lo hice porque después de casi tres años de mantener una relación sentimental, amenazó con dejarme para regresar y vivir bien con su esposo. Reina me dijo que era la última vez que estaba conmigo y yo, por lo cegado de los celos y la rabia, tomé un filoso cuchillo y le atesté profunda apuñalada en el cuello que casi la degollo. Ajá. Desde que leí esto fue como, mmm, no suena real y suena como a querer culpar a la víctima, pero por un segundo dije, bueno, a ver, veamos si esto podría ser cierto. Después de eso confesó haberla subido en una mesa todavía estando viva, le cortó una pierna y comentó, y comenzó, perdón, a destazarla, la bajó al sótano, le cortó la cabeza, el cuero cabelludo, y la piel, en sus propias palabras, como visteces. Algo que leí es que era una persona muy inteligente. Creo que tiende a pasar entre los asesinos seriales, no son personas tontas. Se mencionó que, mencioné que encontraron libros médicos entre sus pertenencias y, pues, aunque tiene conocimientos de carnicería, tenía muy buenos conocimientos de anatomía humana. Está muy, muy fuerte. Bueno, sigamos. Además de eso, las tripas y los órganos lo metió en dos cubetas, que cuadra con lo que encontró el comandante Bruno. Después de hacer todo eso, cerró la puerta del sótano y siguió con su vida como si nada. Pero, bueno, el gusto le duró un día porque el comandante lo encontró al día siguiente. Hubiera sido interesante saber qué pasa si, bueno, si sabemos qué hubiera pasado porque ya había pasado 30 años antes con todas las demás víctimas. Respecto a lo que mencionó de haber tenido un amorío con Reina y que después de tres años amenazó con dejarlo, bla, 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 bla. El comandante dice que él sabía que el amorío era una mentira. Reina le comentaba cada que iba a casa del chino y, pues, mantenían una muy buena comunicación, una muy buena relación. Él sabía que iba para ayudarle con los quehaceres. Por lo que era impensable y ni siquiera se creyó que hubiera sido un amorío. Una morío, pero sí le molestó, menciona que le molestó todos los rumores que circularon alrededor de eso porque esto fue un caso muy mediático. Además, lo que estaba a favor de Andrés Mendoza es que todos sus vecinos creían que era un hombre indefenso, como lo mencioné. El comandante dice que si no lo hubiera visto, no hubiera creído que fuera capaz de eso. Incluso los vecinos se oponían al arresto al principio hasta que salieron los demás cuerpos de la casa. Ahora los demás cuerpos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó excavaciones y peritajes en la casa de Mendoza porque hasta el momento solo se sabía del asesinato de Reina. En ese momento no se sabía que era un asesino serial. Después del peritaje encontraron, hasta la fecha se han encontrado, 4.600 huesos. En ese momento me parece que encontraron alrededor de 3.000 y la cuenta ha ido subiendo. Estos huesos pertenecen a 17 mujeres, un hombre y un niño. 12 celulares, 12 chips de los celulares. 28 cassettes, los VHS que aparentemente contienen los asesinatos. Ropa, zapatos, maquillaje, bolsas, INES de sus víctimas y la libreta diario con al menos 29 nombres de mujeres que son posibles víctimas. Si sea, no supe más de la libreta, supongo que solamente tienen nombres para que no haya investigación de esas otras mujeres, aunque tengan un nombre que hay en una libreta. Si no hay restos, no hay caso. Entonces, pues a la fecha, ahorita, 2023, todavía siguen siendo solo esas seis víctimas las identificadas. Después de que se hizo el peritaje, a la casa se le nombró como la casa del terror. La casa se encuentra en la colonia Lomas de San Miguel, es el número 22 de la calle Margaritas. Los peritos dijeron encontrar huesos por donde sea que excavaran, en paredes, abajo de los pisos, obviamente en el sótano. Y dicen que el olor era imposible de ignorar. Que incluso al entrar se sentía un ambiente tenebroso. Aquí tengo dos comentarios. Primero, me surge una duda. ¿Qué habrá pensado la señora reina que era ese olor cada que entraba a la casa a ayudarle con los quehaceres? Porque ella, bueno, el comandante menciona que, como era ya un señor de 72 años en ese momento, pues ella le ayudaba para... Creo que no había mencionado su edad, discúlpenme. Ah, pero sí mencioné su fecha de nacimiento. Como ya era un señor de 72 años, pues entraba para ayudarle a hacer los quehaceres de la casa porque ya no podía moverse muy bien, supuestamente. Pero me hace dudar que habrá pensado que era ese olor. O sea, incluso si te dicen que es carne, el olor a muerto es muy diferente al olor a carne. Es olor a podrido. Y el otro comentario que tengo es que al otro asesino que me recuerda, y este sí es un asesino de la vida real, John Wayne Gacy. El hecho de que escondía los cuerpos en el sótano y debajo de los pisos y las paredes, John Wayne Gacy lo hacía solo en los pisos. Pero, y estoy segura de que he escuchado de más asesinos seriales, pero el primero que me vino a la mente cuando leí esto fue John Wayne Gacy. Y volvemos, una casa con sótano en la Ciudad de México es, bueno, Ciudad de Estado de México es muy raro, no hay. A menos de que, bueno, al ser atizapanes, está en colina, entonces tal vez era como uno de esos pisos que están abajo de la calle, pero no es tal cual un sótano porque no está debajo de la tierra completamente. Pudo haber sido algo así. Pero bueno, final del comercial, perdón. Sigamos. Bueno, ya lo agarraron, todo está en su contra, no hay forma de, pues, defenderse. Así que hubo un juicio que terminó el 18 de marzo del 2022. Disculpen que no encontrara más información sobre el juicio tal cual, pues que en varias fuentes, pero creo que no fue muy público. Lo que sí fue muy público fue la sentencia. Eso es lo que vamos a leer. Un juicio del Distrito Judicial de Tenango del Valle lo condenó a prisión vitalicia por el homicidio de Reina González. Hasta este momento, solamente se le levantan cargos por Reina González. Además de eso, multas de 5.000 días de salario mínimo, más 1.344.500 pesos en reparación de daños y una suspensión de sus derechos civiles y políticos. Creo que si este caso hubiera sido en Estados Unidos, hasta lo hubieran sentenciado a muerte. Después de que se declaró su sentencia, él habló con la prensa y dijo, Las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas. Ya no se remedia nada, ya lo que se hizo, se hizo. Pues hay que aguantarse nada más. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Se arrepiente uno. Fueron 30 años de matar mujeres. No estás arrepentido de nada. Lo que estás arrepentido es de que te hayan agarrado. Y pues sí, hay que aguantarse. Vas a morir en prisión, afortunadamente, porque aquí no tenemos otra sentencia. Y pues sí, eso fue lo que, según él, se arrepiente de haber matado a Reina González. Se arrepiente de que lo hayan cachado. Se arrepiente de haberse metido con el familiar de un policía y haber sido descuidado. No se arrepiente de nada más, en mi opinión. No puedo hablar por él, pero esa es mi humilde opinión. Ese fue el primer caso por el que se le sentenció. Ya tiene prisión vitalicia, pero encima se le están levantando cargos por los otros asesinatos. Hasta ahora se le ha levantado otros dos. El 22 de junio del 2022 fue vinculado a proceso por delitos de feminicidio, homicidio calificado y desaparición de persona de una mujer y un menor de edad, perdón, menor de edad hombre. Y si tiene algo que ver con las víctimas que están identificadas, lo que estoy pensando es que tal vez es Rubicela Gallegos. Es la única de las víctimas identificadas que tiene un hijo. No mencionan si el hijo desapareció, pero sí se encontraron restos de un niño en la casa del terror. Entonces, esa es mi teoría. No encontré algo que confirmara que era ella. El caso sigue abierto ya más de un año después, pero pues voy a estar al pendiente a ver si sí fue ella y qué pasa con este y el siguiente caso. El 24 de agosto también del 2022 se le levantaron cargos por probable participación en delitos de feminicidio y desaparición de persona en diciembre del 2017. Este pensé, justo iba a mencionar, que este pensé que podía ser el caso de Flor Nini Beviscai, ¿no? Pero ella desapareció el 16 de octubre del 2016. No hay aparentemente nada entre lo que encontré que fuera, bueno, en que encontré fechas, porque de Berenice Sánchez Olvera y Ailini Gardenia no encontré fechas, pero podría ser de alguna de ellas dos o tal vez es de alguna otra víctima que todavía no se hace público. Se cree que a lo largo de su carrera, digámoslo así, porque no debería, no es una carrera, se cree que a lo largo de su tiempo activo, mejor así, tiempo activo mató alrededor de 30 mujeres desde 1994 hasta, confirmado desde 1994, probablemente desde 1990 hasta el 2021 que fue atrapado. Casi 10 años después de llegar a la Ciudad de México, bueno, perdón, al Estado de México, fue que empezó a matar y quién sabe si antes de eso, en Oaxaca, también cometieron feminicidios. Después de su sentencia, se produjo una serie documental llamada Caníbal, Indagación Total. Es una docu-serie de cinco capítulos. Fue una producción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Salió en teleabierta, en el canal de las estrellas de Televisa, en los canales oficiales del Poder Judicial, en Justicia TV, creo que me parece que es, en el canal 22, en canal 11 y canal 14. La busqué en internet, pero ya no está disponible. Todo lo que me aparece son como los teasers de los episodios. y leí una nota que decía que no iba a estar disponible en streaming. La verdad, me parece que debería de estar disponible en streaming porque la función de esta docu-serie era que hiciera conciencia sobre los feminicidios que vivimos en nuestro país y sobre la impunidad que gozan muchos asesinos, como él lo gozó durante 30 años. y mientras muy respetable y muy honorable que hayan sacado la serie en teleabierta para que mucha gente tuviera acceso a verla, creo que también debería de estar en plataformas de streaming. Si estuvo en Televisa, oigan, puede que esté en VIX. Denme un segundo. Ok, ya lo busqué. No, no está en VIX. Entonces, si la nota que leí era correcta, no planean que esté en plataformas de streaming y vuelvo entonces a mi punto. Si el punto de esta serie es crear conciencia sobre los feminicidios que ocurren en nuestro país, qué mejor manera más que ponerlo a disposición de todos en cualquier momento. Yo no vi esta docu-serie en su momento. Como les digo, yo estaba enterada muy por encima de este caso. Me gustaban este tipo de cosas, pero no me metí de lleno hasta el 2022. Sí, hasta el año pasado. Entonces, no sabía, no la vi y ahora no hay forma de verla. Solamente hay forma de ver los trailers. Y bueno, a raíz de la creación de esta serie hubo una polémica porque el gobierno de Atizapán no quería que su imagen quedara manchada por lo que dijera esta serie. A lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, contestó que era un, en sus palabras, reclamo absurdo porque las víctimas merecen que se sepa la verdad y que la mala imagen del municipio es culpa de las autoridades que permitieron la impunidad durante tanto tiempo. Y sí, completamente de acuerdo. por eso mismo creo que debería de estar disponible en streaming porque gente que nos enteramos de este caso a profundidad después deberíamos de poder también tener acceso a él. Y pues bueno, ese fue el caso de la muerte de Reina Mendoza González y el caso de El Caníbal de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza Celis. Creo que esta es la investigación más larga que he hecho, me aplaudo a mí misma. También quería quería hablar de un asesino serial de nuestro país. Mi idea original era hablar de otro que vamos a hablar la siguiente semana pero no voy a decir quién es. Este tal vez va a ser un episodio más cortito, perdón, no la siguiente semana, la siguiente quincena. Este tal vez va a ser un episodio más cortito de él, de Andrés Mendoza, fue de quien más información encontré y es por eso que decidí hacer el episodio de él porque tal vez hay gente que escuche este podcast así como yo que no sabía de este caso y con la misma finalidad de la serie me gustaría dar luz a estas víctimas que casi no se habla de asesinos seriales en nuestro país pero claramente existen y claramente todavía existen esto fue hace dos años y estuvo activo cuánto tiempo con completa impunidad de hecho es él o sea si las 30 víctimas son ciertas él es el asesino más prolífico de nuestro país bueno asesino serial más prolífico de nuestro país y creo que la gente merece saber esto aunque sean 15 personas que me escuchan y también las víctimas merecen que su historia se cuente y pues sí fue un caso muy interesante me me metí muy de lleno sí y me interesó mucho me me dio muchas ansias y más principalmente lo de cómo se deshacía de las de la carne de las carnitas de la carne porque cuando mi mamá me lo contó me dijo sí que es un asesino que mataba mujeres en Atizapán y cuando le conté yo lo que había encontrado hasta ese momento me dijo y las y se las comía y yo ah no o no encontré al menos eso tal vez sí se las comía pero lo que se sabe es que las daba a sus vecinos eso es lo que sí está confirmado y bueno casi casi vomita mi mamá y genuinamente yo también a un dato curioso que quería mencionar es que se creía y hubo un rumor de que él estaba se había inspirado en Hannibal Lecter y según él dijo que no que le gustan las películas pero solo las películas mexicanas pero pues también encontraron películas de asesinos seriales en sus en su casa probablemente si se inspiró en Hannibal Lecter no necesitas ver películas de asesinos seriales está el internet era un hombre es un hombre es un hombre muy inteligente probablemente investigó sobre otros asesinos porque tiene el modus operandi de algunos otros como les mencionaba John Wayne Gacy tal vez no se inspiró en Hannibal Lecter pero en algún momento vio su initode y dijo qué gran manera de deshacerme de la carne o deshacerme de las víctimas y ya solo tengo que ocultar los huesos y pues sí hay mucha hubo muchas como rumores y chismes alrededor de este caso como eso de pues intento ensuciar el nombre de Reina Mendoza con ese chisme de que habían tenido un amorío y pues afortunadamente quedó claro que bueno por el comandante que sí lo aclaró y pues sí al no tener nuestro país no tener muchos asesinos seriales es fácil decir como oh se inspiró en pero es más probable que se haya inspirado en otros asesinos más que en una película como por ejemplo BTK del asesino de Estados Unidos que era un imbécil y se inspiraba se inspiraba en otros asesinos y no tenía como una personalidad propia tal vez este fue el caso con Andrés Mendoza no tanto que se inspirara en Hannibal Lecter pero está está bueno el chisme de eso pues espero que les haya gustado les digo estuvo intensa mi investigación este es oficialmente el primer asesino serial mexicano que cubro y es el primer caso que digo y pues sí espero que lo hayan bueno disfrutado relativamente tanto como yo disfruté investigarlo y contárselos y pues sí muchas gracias por acompañarme el día de hoy en podcast historias de terror si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir mándenmela a podcast historiasdeterror arroba gmail punto com así todo junto p-o-d-c-a-s-s historiasdeterror arroba gmail punto com también recuerden seguirme en tiktok como podcast guión bajo historiasdeterror y en instagram igual p-o-d-c-a-s-s guión bajo historiasdeterror ahí pueden encontrar algunas historias cortas que subo durante el día del estreno y le pueden dar like tanto en instagram como en tiktok ayúdenme a tener seguidores muchas gracias nos vemos en dos semanas podcast historias de terror escrito por mí casandra monterrubio producido por casandra monterrubio y brian basurto editado por casandra monterrubio bye bye